Aquí lo que estamos haciendo es desarticular una organización dedicada al maltrato animal. Se inició con una primera intervención en Meco, donde se cogieron 12 perros, de los cuales una vez analizado se comprobó que alguno de ellos tenía las puertas locales cortadas. Se localiza principalmente lo que es el foco y el origen de todos los animales en Argand. Y ahora lo que vamos a hacer es la entrada y registro en ese domicilio. ¡Policía! ¡Policía, abra! ¡Policía, abra! ¡Abra la puerta o la tiramos! ¡Venga, ya! ¡Señora! ¡Tiene dos segundos! ¡Abra la puerta o la tiramos! ¡Abra la puerta! ¡Pues eso no es tu amigo! ¡No, no! ¡Venga, va con mi! ¡Venga abajo! ¿De abajo qué hay? ¡Hazte paso! ¿Hay alguien más? Le pregúntalo, ¿hay alguien más? ¡No, no! ¡No! 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 ¿Abajo qué hay? ¡Hazte paso! ¡Esta, esta es lo que viene! ¡Esta, esta! Ahora se los van a flipar, ¿vale? Ahora se los van a flipar, ¿vale? ¿Qué pasa? Es toda la barrigada, ¿eh? Había de uno que lo han currado, ¿eh? Hay uno que tiene miedo que es una perverga. ¿Qué pasa? ¿Y esto hay que...? Pero hay alguno que no lo hagan, ¿a ti? Sí. Esa madre, por ejemplo, me ladra. 75 aquí. ¿Dónde? Aquí, 75. ¿Aquí hay 75? ¿Ahora hay alguna crema? Oh, no hay alguna rica. Es que hay un bonito. Bueno, es que hay unos cuantos cachotos. Vamos a empezar, tío. Vamos a ver, a ver cómo quieran hacerlo. Se ha hecho por los perros. Parece ser que sí. Pero vamos a ver. Yo estoy haciendo un criadero. Claro. Si yo tengo toda la documentación así, es que no es más que me falta una firma para que me den ya el lucro celófico. ¿Cuántos perros hay ahora? Pues habrá unos 200. 200. Más o menos. Tú lo que tú quieras. Puedes colaborar o podemos poner todo patas arriba. Nosotros venimos buscando sobre todo documentación relacionada con los animales. Primero el efectivo. Porque esto es una investigación. Esto no es una inspección. Pocos con la rosilla. ¿Cómo que son? Se ha tirado. Se ha tirado. Se ha tirado. Se ha tirado con el prevento. Hay más de uno que tiene señales de haberle pegado porque están cagados de miedo. Tiene las cuerdas vocales cortadas. Le falta la mitad de los dientes. ¿Más cosas? ¿Drogas? Pero por Dios, en mi vida. En los restos de mi vida. ¿Puedes preguntar si puedes responder si no? No, no, no. Jamás. ¿Dinero en efectivo? Sí, tengo. Arriba. ¿Cuánto? Una familia me traje 2.000 euros y unos 2.000 y pico unos 4.000 euros. Lo que sí le pido es que los perros no me lo quitarán, ¿verdad? Me darán un plazo para llevarlos a algún sitio. ¿Depende cómo veamos que estén los perros? Los perros ya los verán. Ustedes los tenemos perfectos. Bueno, pues… Comen el mejor piezo. Comen Royal Canyon que lo pueden comprobar en el garaje. Vale, pero eso ya es el interior nuestro porque aquí estamos por los perros. Entonces lo que nos interesa son ustedes. Aquí hay licencia. No, aquí me lo han negado ya varias veces porque el sitio que me han ido y tal no es apropiado. Usted antes me ha dicho que quería hablar con su abogado. Sí. Le podemos dar permiso para que me quiera su abogado. Vale. Mira, que han venido la policía aquí a mi casa por esto de los perros y te necesito que vengas ya mismo. ¿Por qué? Porque tenían un orden judicial para… Para entrar y entrar aquí. Le estoy diciendo, señora Letrada, que si quiere puede estar presente. Es que debe estar presente. Debe estar. Debe estar presente. Debe estar presente. Calladito y sin impedirla de dirigirlo. Venga. Ya está. Por abajo por los perros. Vamos a empezar desde la distancia más pequeña a la más grande. ¿Por qué? Que barbaridad, eh. ¿No? De la comunidad, ¿no? De la veterinario, ¿no? Vale, es que le están esperando a usted… Sí, pero por aquí, por aquí podemos llevar. Guantes, guantes, ¿tienes guantes? Primero digo, los que hay luego digo, si es cachorro, es adulto, color, raza y sexo Las cartillas y esto, ¿los tienes todas? Bueno, si todo lo tengo que tener, lo que pasa ahora con el puto Pero nada, las tienes aquí en casa Pero los de los cachorros estos que suelen decir nacido ¿Y esto es solo tuyo? Sí, lo que estés solo tú ¿Cómo? Atravese, dulcito, dulcito, me tengo una parte Me está en relación, me tienes como un pelote Como un pelote abajo de tan teniente No, lo que pasa es que estoy portando bien y me desacusa ¿Vale? Usted me está poniendo nervioso Usted me está poniendo muy nervioso Te estoy diciendo que me está poniendo muy nervioso Que clare usted Que ha sido el que me ha puesto Que me lleve Que a mí no me pongas más A mí me tratas como... Ya está ¿Vale? Sí ¿Está macho? Yo me gustaría que por favor Que se me lo dejaran para llevar Por unos días Y después van ustedes con todos los microtis Cuando los han dejado Ustedes ponen y hagan lo que quieran Yo voy a ser sincero Yo tengo que valorar el estado de los perros ¿Cómo puedo? Yo pues a lo mejor A lo mejor los veterinarios Dicen que no Si los veterinarios Que vengan que no están bien No los tenemos que llevar Hay cachorros aquí Como no se den biberones Se mueren ¿Qué raza más o menos habéis visto? Pues Chihuahua, Fulmedaria y Víctor Manches ¿A qué meses es obligatorio el chico? A partir de los tres De los tres O sea, antes de los tres Este debería tener Esta no tiene chico No tiene chico El verano Vale No, hay un cachorrito ahí muy pequeño Es que la historia tiene días Hora Hora Tiene dos crías Pues esta es una hembra Sí Empiezo yo por los cajones de abajo, ¿vale? Buscamos inyectarlas, ¿no? Y medicamentos Que tiene que mirar Nada No debería tenerlas tampoco Porque él no tiene por qué inyectar nada Mira, una vía Voy a coger uno de estos Para meter las agujas, ¿vale? Esto es un todo Gerindillas Con agujas Un saldino por aquí Esta es la cartilla de vacunación casera que tiene Un saldino por aquí ¿Va a estar como locos? ¿Tiene el símbolo? ¿Hace siempre el mismo movimiento? Sí, ya lo hemos reseñado, sí No son normales, ¿no? Se ve que tiene un defecto, no se puede diagnosticar así Pero sí, no está bien Sí, tiene mal estado la dentadura, ¿vale? Doble dentición Sí Sarro, alguna infección Una de las agujas Una de las agujas No tiene ruidos Una pala ¿Es marrón acuá Sí, el acuá de caliente Sí, el acuá de caliente Sí, el acuá de caliente No tiene dedos Una pala Habitación o no Hay sospechas de que tengan ¿Cómo serían de eso? Corlectoría, ¿no? Corlectoría Que sería portar las cuerdas bufales Sí Estabía dos que tenían una cicatriz Pero hay otras que eran de caliente Estos van directo, hospitalización, a control, ecograma y a platas ¿Cuántos hacen en total? 242 242, vale Gracias Compi, ¿has contado tú los perros que hay dentro? Digamos, estos son los que están en el garaje Están divididos en habitaciones Esta es la habitación, la del fondo, donde están las crías pequeñitas Esta la siguiente y esta la grande Y luego esto el garaje Entonces, si tienen otro en el salón Vale Pues ya sería 241 ¿Qué? Esta persona que es de aquí de Arganda Donde hemos, he prestigado la entrada y registro Donde hemos localizado los 258 perros Era el proveedor principal Y después tenía otra serie de personas distribuidas por el resto de la geografía Que lo que hacían era también criar ellos Llevarse un porcentaje por las ventas Y tenía como su propia red de distribución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!